Fiesta de la Asunción de la Virgen María 15 de Agosto del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 39 el 56 En aquellos días María se encamino a Persurosa un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel en cuanto ésta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quién soy yo para que la madre de mi señor venga a verme apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del señor entonces dijo mi dijo María mi alma glorifica al señor mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen ha hecho sentir el poder de su brazo dispersó a los de corazón altanero destronó a los potentados y exaltó a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre maría permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa palabra del señor gloria a ti señor jesús celebramos hoy la fiesta de la asunción de maría en cuerpo y alma los cielos celebramos con gozo la fiesta porque creemos que como jesús murió resucitó y subió a los cielos y estás a la derecha del padre también maría una vez culminado los días de su existencia murió resucitó y está en el cielo junto a su hijo hemos escuchado en la carta de pablo a los corintios si por un hombre vino la muerte por otro hombre ha venido la resurrección si por adán murieron todos por cristo todos volveremos a la vida desde los tiempos de la iglesia apostólica ha venido perfilándose generación tras generación la convicción de que el cuerpo de maría era un cuerpo glorioso como la de jesús y así en el día primero de noviembre de 1950 el papa pio 12 la define como verdad de fe la asunción de maría en cuerpo y alma a los cielos como se venía creyendo desde el principio al celebrar esta fiesta damos cumplimiento a la predicción de maría en ocasión de su visita a su prima isabel tal y como hemos escuchado en su evangelio desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho grandes obras en mí y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación así hoy exaltamos de gozo celebrando la resurrección y asunción de maría como un anticipo de la esperanza de nuestra propia futura resurrección y así expresamos que nuestra vida no se extingue en la muerte sino que culminará en la vida a pesar de la muerte isabel da la clave del triunfo de maría al proclamar dichosa tú porque has creído de modo que al final glorioso de maría su ascensión al cielo no es más que la culminación del caminar de la fe de maría en la cíclica redemptores mater del papa juan pablo segundo analiza y desarrolla el camino de nuestra fe la fe de maría se caracteriza por su entera y disponibilidad total a la palabra de dios en la anunciación el ángel recaba su consentimiento para hacer la madre de jesús y ella dice su sí decisivo hagas en mí según tu palabra y aquí la esclava del señor la virgen maría vive su fe de una manera callada durante los largos años de la infancia del niño jesús es notorio cuando el niño se pierde y es hallado en el templo se nota también su fe perseverante en las bodas de cana donde jesús decide adelantar su obra y socorrer a la pareja recién casada sacándola del apuro su fe fiel se ve en los años de vida pública de jesús hasta la muerte del hijo perseverando en pie y al pie de la cruz y se ve que el más allá de la muerte perseverando en oración y con los discípulos hasta ser revestidos de la fuerza de lo alto cuando llega el espíritu santo tanto fue la fidelidad de maría a la palabra de dios que no sólo la escuchó en todo con todo su alma y la recibió en su interior sino que la recibió en su seno y lo hizo carne y sangre de sí misma en la vida de jesús la asunción de maría es el sí de dios al sí de maría maría en la anunciación y durante su vida se rindió incondicionalmente a la voluntad de dios dios se volcó en maría rescatándola del poder de la muerte y asumiéndola al cielo al cielo consigo también el apocalipsis alude a la fiesta del triunfo de maría la mujer vestida de sol en pie sobre la luna tocada de dos estrellas es ciertamente la virgen maría la madre de dios pero está bien figura y símbolo de la iglesia vestida del nuevo sol que es cristo y con las dos estrellas que son las doce tribus de israel todo el nuevo pueblo de dios cuando juan escribe su versión la iglesia está entorpecida por las insidias y la persecución en tales circunstancias el pueblo no anda muy alto de moral el apóstol escribe para levantar el ánimo de su pueblo anunciando el triunfo tras la persecución la apelación de juan a la paciencia y la esperanza para librar el combate de la fe vale hoy para nosotros que estamos comprometidos en la arduatoria denunciar el evangelio en un mundo reacio y en ocasiones hostil el nada fácil camino de la fe se despeja el camino de la fe recorrido por maría como camino de fidelidad a la palabra de dios y de total entrega a la disponibilidad a la causa de jesús la asunción y triunfo de maría es señal y garantía de todos los creyentes y así al celebrar la fiesta de este día damos gracias a dios que encumbró a maría a los cielos y pedimos que su gracia nos sostenga y anime para recorrer con fidelidad todo el camino hasta el final que el señor los bendiga la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga si te gustó este vídeo y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más no olvides suscribirte a este canal de youtube dejar tu comentario compartirlo y darle like que dios te bendiga gracias a mi no 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 no